¡Gracias! Una extraña puerta viene a mí, ya no sé ni distinguir La diferencia entre el bien y el mal, ya, ya, ya Agua que me empuja a saltar, a vivir en libertad En los tejados de esta gran ciudad, ya, ya, ya Uy, 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 mi gato hace, uy, 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 uy Uy, 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 mi gato hace, ay, 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 ay Uy, 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 mi gato hace, uy, 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 uy Uy, 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 mi gato hace, ay, 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 ay Agua de especial siento a ti, la luna llena va a salir Baila mis guantes, espero una sorpresa despertar Mi cuerpo empieza a tiritar, la noche terminó En tu camino voy a recorrer, la luna se pondrá en mis pies Gritando mi alegría Cien debidas tengo que cumplir, aguantaré hasta sentí Que este misterio lo comparto junto a ti Uy, 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 mi gato hace, uy, 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 uy Uy, 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 mi gato hace, ay, 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 ay Uyuyumi, ya no hace, uyuyuyuyuy Uyuyumi, ya no hace, ya 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 Uyuyumiga tuas fe Uyuyumiga tuas fe Uyuyumiga tuas fe